Hola, hola, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es María, como veréis estoy en un fondo que no es el habitual de siempre, estoy en la cocina de mi casa y es porque hoy os traigo, como podréis ver en el título, un vídeo enseñándoos las cosas que como a día de hoy haciendo dieta, ¿vale? Como podréis ver en el vídeo os enseño lo que como para el desayuno, o sea primera hora, para el almuerzo, para la comida y para la merienda Me falta la cena y es que esto lo grabé el sábado y el sábado es el día que nos dan la cena libre, o sea la cena la podemos hacer libre, ¿vale? Entonces nos fuimos a un japo y la verdad no me acordé de grabar, pero bueno, os lo enseño lo que sí realmente hice en casa la dieta que nos ha pautado la nutricionista y la que estamos haciendo en casa y nada, espero que os guste y nada, no me enrollo más y dentro vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para comer, pollo a la plancha, quinoa hervida y con un poquito de aceite ensalada, bueno, lechuga y ceber con aceitunas y un vaso de agua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado, espero que os haya ayudado a ver qué comemos nosotros a la hora de hacer una dieta Hay miles de dieta, os tengo que decir, a nosotros la nutricionista nos ha puesto este tipo de dieta pero cada uno es diferente y cada uno tiene que hacer el tipo de dieta que más le ayude para su cuerpo, para su forma de ser, su vida, etc. Esto es un poco a lo que a mí me han puesto, no significa que a vosotros os sirva las mismas cantidades pero bueno, para que veáis un poquito Y nada, si os ha gustado el vídeo, darle un super like y manitas para arriba Si no estáis suscritos al canal, suscribiros que está aquí abajo en el botón rojo y darle a la campanita para no perderos ningún vídeo de los que subo Y nada, que os leo en comentarios y que mil gracias por estar un vídeo más aquí apoyándome y viéndome y dándome todo vuestro cariño ¡Chao!